Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Cuánta gente que veo de acá, no quiero olvidarme de nadie, la veo a Estela Carlotto, a Teresa Parodi, al embajador de España, a Liliana Masur y un montón. Y bueno, los veo a los chicos, que son los más importantes del día de hoy, los chicos y las chicas, hola, los docentes. La verdad que un inmenso orgullo. A ver, saluden todos, vamos. Milagros, ¿dónde está Milagros? Ahí está, Milagros, vení Milagros. Milagros, este, que está acá conmigo, al lado, que es muy linda y que me dijo algo muy bonito, que me quería mucho. Yo no me había dado cuenta primero porque le hablaba y como no me contestaba, pensé que estaba enojada conmigo, pero no, al contrario. Nada, para nosotros es un inmenso orgullo poder presentar en el marco de lo que pensamos que debe ser la cultura, la educación, un país, una televisión pública, una señal como Paca Paca, que además es un formato absolutamente nacional, absolutamente hecho por argentinos y para argentinos. Representa, representa nuestros valores, nuestras identidades culturales. Me contaban recién Tristán y la gente de educación que una de las canciones que habían hecho ahí los chicos y las bailaban era hecha en un taller por los propios pibes. Me encanta, me encanta hacer consignas propias. Bueno, me encanta que lo hagan además desde muy chiquitos. También cumpliendo esta parte de cumplir la nueva ley de servicio de medios audiovisuales que exige a todos, y cuando digo a todos es a todos, que una parte importante de la programación esté dedicada a los niños, con programas para niños, con protagonistas de niños. Y la verdad que tenemos mucho orgullo, como también tenemos, hinchamos el pecho cuando hablamos del canal Encuentro también, un modelo, ampliamente reconocido, una señal del Ministerio de Educación del Gobierno Nacional, pero que sin embargo ha penetrado en todos los hogares, en todos los estamentos sociales, porque realmente esto de que la gente así, o la sociedad, no demanda productos de calidad, no es cierto. Cuando hay productos de calidad, y la calidad tiene que ver también con la representación de la propia sociedad y de las cosas que pasan, y de la educación, la gente lo toma, se empodera de eso, porque en definitiva termina siendo de todos, y no del que lo hizo. Eso es lo mejor que le puede pasar a un creador, que lo que uno crea y uno hace, termine desprendiéndose de uno, y sea de toda la sociedad, de los chicos, de los docentes, de los papás, de las mamás. Así que nada, me encantó que sea acá, en Olivos, donde también me gusta que estén los chicos, aquí, siempre vinieron los chicos aquí a Olivos, porque se han ido a costumbre de que visitaran. Y bueno, y acá con la señal esta, estamos muy, pero muy contentos, le agradecemos a todos, y esperamos que se convierta, paca, paca, bueno, en el canal preferido de los peques, y de los no tan peques, porque a mí me encantan de esas cosas también, les aclaro. Así que agradecerles a todos, y Milagros, que está acá al lado mío, también para Milagros, y para todos los milagros, nuestro programa de conectar.gov.ar, y Conectar Igualdad, también prevé en sus netbooks, los programas, para todos los milagros que haya en nuestro país. Así que agradecerles a todos ustedes, y también agradecerle a Tristán Bauer, especialmente porque... Yo sé que no le va a gustar, porque... Él es de los proyectos colectivos, así que... Pero los proyectos colectivos también necesitan cuadros que los fortalezcan, que los dirijcan, que los conduzcan, que los orienten, y Tristán realmente, en materia de todo, en materia de comunicación en general, es un orgullo para nosotros, como gobierno, que forme parte de nuestro gobierno, y tiene que ser un orgullo para todos los argentinos, por los productos de calidad que realmente ha sabido crear y que va a seguir creando, porque esto no nos quedamos con paca-paca. Como no nos quedamos con encuentro, vamos por más. Y aquí lo estoy viendo al Ministro de Ciencia y Tecnología. La próxima que viene es el canal de Ciencia y Tecnología, que va a ser un canal no aburrido, sino al contrario, un canal divertido, porque si nos hubieran enseñado la ciencia y la tecnología de una otra época, por ahí hubiera tenido más cultores en las ciencias duras. Pero bueno, nada, agradecerles a los chicos que estuvieron en la murga, y se hubo una murga también bailando, me dijeron. Ah, ahí están, a los chicos de la... A ver, ¿por qué no hacen algo ahí? Dale ahora, a ver. Que yo no los pude ver, ¿no se animan a hacer algo? Dale, vamos. A ver. Muy bien, muy bien, gracias. Y agradecerle a todos los que se acercaron aquí. Anda, Leo Esbaracle, por ahí también me dijeron, ¿no? No lo puedo ver, que de lejos no veo. A ver. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo los sábados a la noche cuando presentás las películas, ¿no? En la TV pública, que hay unas muy buenas para este fin de... Para mañana. Lo anduve viendo, la voy a ver seguro. Así que bueno, nada, agradecerles a todos, y a todas las que se han acercado hoy aquí con nosotros, y fundamentalmente a todos los chicos. ¿Qué están mirando ahí? ¿Qué están desarmando? ¿Qué están desarmando ahí? Y agradecerles en serio a todos, y a disfrutar todos de Paca Paca. Gracias.